Tal vez, alguno de los dos ya esté casado Durmiendo en el lugar equivocado Tal vez, también te han preguntado Si existe alguien más y lo has callado Tal vez, estamos en problemas Tal vez, hemos soñado una aventura No importan los años, amor de mi vida Yo siempre te extraño Después de ti, ya no volví a ser el amor Me siento culpable, me acuesto con alguien por obligación Estoy confundido, durmiendo con ella Soñando contigo Después de ti, ya no volví a ser el amor Te juro mi vida, desde que te fuiste Ya no soy quien soy Qué tal si nos vemos y nos escondemos Qué tal si lo hacemos por última vez Después de ti, ya no volví a ser el amor Me siento culpable, me acuesto con alguien por obligación Estoy confundido, durmiendo con ella Soñando contigo Después de ti, ya no volví a ser el amor Te juro mi vida, desde que te fuiste Ya no soy quien soy Qué tal si nos vemos y nos escondemos Qué tal si lo hacemos por última vez Por última vez No me busques por quien le puedo fallar A la niña que ahora está en tu lugar No vengas a confundirme No me pongas a pensar Si me dices que me amas Algo va a pasar No me busques por quien puede ser Y podemos terminar En el hotel No despiertes mi deseo Ni tan poco el interés Puedo caer en tus brazos Otra vez No me busques por quien soy un inseguro Yo otra vez lo dejaré Todo por ti Me conoces demasiado Y ya sabes qué decir Lo que salga de tu boca Lo que salga de tu boca Se puede cumplir No me busques por quien pierdo la memoria Tu sonrisa me puede desunicar No respondo No respondo si los labios Me los vuelves a besar Mejor vete Con la voy a lastimar No me busques por quien te puedo creer Aunque mientas como me Mentiste ayer No me ayudes a dejarlo todo Por una ilusión Tu no quieres nada serio Esta es tu canción No me busques por quien puedo ser infiel Y podemos terminar Y en el hotel No despiertes mi deseo Ni tan poco el interés Puedo caer en tus brazos Otra vez Otra vez No me busques por quien soy un inseguro Y otra vez lo dejaré Todo por ti Me conoces demasiado Y ya sabes qué decir Lo que salga de tu boca Se puede cumplir Se te quiere y se te va a extrañar Te lo dice alguien que está dolido Fue una mala decisión No querer volver conmigo Sé que no lo encontraré Pero buscar el olvido Me deprime la separación Porque mucho tiempo fuiste mía Eras alguien especial Pero no te lo decía Yo podía vivir sin ti Cuando no te conocía La reunión con los amigos Funcionaba sin bebida Nunca levanté la mano Nunca levanté la mano Para hablar de soledad El nombre de una persona Que ahora me provoca el llanto Se llama mi otra mitad La sonrisa obligatoria La sonrisa obligatoria Para las fotografías No se encuentra disponible Tal vez porque no ando al cien Les prometo buena cara Igual que en los viejos tiempos En cuanto me sienta bien Si no encuentras la felicidad Ya no sigas experimentando Ya no sigas experimentando No te lo quería decir Pero te he estado buscando Sigo en el mismo lugar Porque te estoy esperando Porque te estoy esperando La reunión con los amigos Funcionaba sin bebida Nunca levanté la mano Para hablar de soledad Para hablar de soledad El nombre de una persona Que ahora me provoca el llanto Se llama mi otra mitad La sonrisa obligatoria Para las fotografías No se encuentra disponible Tal vez porque Tal vez porque no ando al cien Les prometo buena cara Igual que en los viejos tiempos En cuanto me sienta bien Probablemente Te llamé en la madrugada Y pidiendo te explicaciones Del por qué hoy A ti soy nada Probablemente Me digan tus amistades Que me han visto fatal Que ni parezco El mismo de antes Y es muy probable Que me falte el orgullo Y salga a buscarte Y salga a buscarte Probablemente Y disimulo No observarte Aunque me llenes los ojos Con esa belleza Que siempre me tuvo a tu ojo Probablemente Probablemente Esto dure solo un tiempo O quizás sea permanente Me he tatuado tu recuerdo Y es que no logro olvidarte Me haces falta Cada paso Ese día que pongo mejos Pensarás en reintentarlo Probablemente Solo sea cuestión de tiempo Para que caigas en cuenta Que necesitas mis besos Y que este amor No es desechado No se borran los momentos Y se mía tantas veces Dudo que te olvides Eso Probablemente Esto solo está en mi mente Y todo lo nuestro Y todo lo nuestro Ya haya terminado Mucha, mucha raza Guadalajara Probablemente Y esto dure solo un tiempo O quizás sea permanente Me he tatuado tu recuerdo Y es que no logro olvidarte Me haces falta Cada paso Desearía que por lo menos Pensarás en reintentarlo Probablemente Solo sea cuestión de tiempo Para que caigas en cuenta Para que caigas en cuenta Que necesitas mis besos Y que este amor No es desechado No se borran los momentos Y se mía tantas veces Hubo que te olvides Eso Probablemente Esto Solo está en mi mente Y todo lo nuestro Ya haya terminado Me hubieras dicho Que no tenias ganas De enamorarte Y tal vez Te hubiera dicho Que por favor Que por favor Buscaras en otra parte Y en vez Y en vez de eso Que tú veías Esta vida conmigo Y como yo Si me miraba contigo Sin darme cuenta En tus palabras Creí Y así Caí Si hubiera sabido Que querías jugar Que esto Solo era Una aventura Más Me hubiera Medido Y no hubiera Entregado Todo de mi parte Y ahora que Lo entiendo Es demasiado Tarde Ya me Lastimaste Si hubiera Sabido Que querías jugar Que solo Era objeto De tu intimidad Me hubiera Guardado Los mejores Besos Esos Que te daba Para alguien Sincera Que si le importaran Para otra persona Que si los Valorara Si hubiera Sabido Que querías Jugar Si hubiera Que esto Solo Era una Aventura Más Me hubiera Medido Y no hubiera Entregado Todo de mi parte Y ahora Que lo entiendo Es demasiado Tarde Ya me Lastimaste Si hubiera Sabido Que querías Jugar Que solo Era objeto De tu intimidad Me hubiera Guardado Los mejores Besos Esos Que te daba Para alguien Sincera Que si le importaran Para otra persona Que si los Valorara Para otra persona Que si Me valorara Que si Me valorara Espero que lo disfruten Para todos Nuestros amigos Para todos los medios Para nuestros fans Y que mejor que estarlo Aquí en Guadalajara Donde comenzó Todo Y comenzamos que esto Que ya por nombre Me dejé llevar Música 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 Tú no tienes la culpa Música 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 Que esta relación No es nada Y me dejé llevar Música 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 entregando por completo lo que jamas quise dar y se me olvidaba que esta relación no es nada y me dejé llevar gracias por apoyarme de las redes sociales hasta ahorita gracias por ser para mi de todas las chulas ustedes saben que las amo mucho dicen que yo fui su amante y que la adoré y que le supliqué que no se fuera de mi lado y que le mandaba rosas de mes en mes y que lamentaba mucho usted el haberme dejado me va a disculpar señora pero no recuerdo y discúlpeme el atrevimiento pero nada siento quien es usted de donde ha salido yo no soy aquel aquel que jura haber herido quien es usted que yo no la recuerdo será que su traición me clausuró ya la memoria al corazón dicen que sus besos fueron mi debilidad y que caminamos juntos en la mano que va a disculpar señora pero no recuerdo y discúlpeme el atrevimiento pero nada siento quien es usted de donde ha salido yo no soy aquel aquel que jura haber herido quien es usted que yo no la recuerdo será que su traición me clausuró ya la memoria al corazón quien es usted quien es usted el día de hoy desde nuestro ensayo les cantamos esta bonita canción para todos nuestros fans porque ustedes la pidieron me da mucha tristeza ver como eres no es que lo exagere nada te reprocho nada te pregunto solo si me quieres yo sé yo sé que hablando esto se arreglaría más te mentiría si te digo algo como por ejemplo que no pasa nada parece parece que es nada más cuando tú quieres cuando tienes ganas todo pues no te importa si se muere este corazón que a pesar de todo todavía te amo me están sobrando los motivos para irme y lo que más me da coraje es tu postura parece que estás obligándome a rendirme para al final decir que yo tuve la culpa y si no cambias desde ahorita te lo advierto voy a empezar a ser igual que tú contigo y no es venganza ni rencor ni mucho menos es simplemente dar lo mismo que recibo hace mucho más difícil lo que tiene arreglo parece que hacerme llorar que alimente el ego y así sona el grupo firme me están sobrando los motivos para irme y lo que más me da coraje es tu postura parece que estás obligándome a rendirme para al final decir que yo tuve la culpa y si no cambias desde ahorita te lo advierto voy a empezar a ser igual que tú contigo y no es venganza ni rencor ni mucho menos es simplemente dar lo mismo que recibo hace mucho más difícil lo que tiene arreglo parece que hacerme llorar que alimente el ego entre siempre y no es venganza ni raro De uno de los dos ya esté casado, durmiendo en el lugar equivocado. Tal vez también te han preguntado, si existe alguien más y lo has callado. Tal vez estamos en problemas, tal vez hemos soñado de una aventura. No importan los años, amor de mi vida, yo siempre te extraño. Después de ti, ya no volví a ser el amor. Me siento culpable, me acuesto con alguien por obligación. Estoy confundido, durmiendo con ella, soñando contigo. Después de ti, ya no volví a ser el amor. Te juro mi vida, desde que te fuiste, ya no soy quien soy. Qué tal si nos vemos y nos escondemos, qué tal si lo hacemos por última vez. Después de ti, ya no volví a ser el amor. Me siento culpable, me acuesto con alguien por obligación. Estoy confundido, durmiendo con ella, soñando contigo. Después de ti, ya no volví a ser el amor. No es un amor. De los temas más importantes de la carrera de Tava Maromas, amigo Max Feraza. Hola Dios, me llamo un beso en mí. Usted la conozca. Cual adiós, donde ni siquiera hubo oferto, ni respeto, menos amor Yo solo soy la cuerda donde secas tus sueños, me acabas, al calor del pecado Por eso tu alto dolor, donde la pena tiene por morada, tu corazón, sin mi corazón Después de tantas lágrimas llorarás, quedarme sin ti, es haber perdido nada Si piensas que sin ti voy a morir, hace tiempo que tu, ya no vives en mi Si piensas que me vas a ver doblado, para mi corazón, solo es un desgalado La tempestad, pasará, y al despertar solamente serás una plinga de lluvia Por eso cual dolor, hace tiempo que te fuiste Mi corazón, mi corazón, te despidió Después de tantas lágrimas lloradas, quedarme sin ti, es haber perdido nada Si piensas que sin ti voy a morir, hace tiempo que tu, ya no vives en mi Si piensas que me vas a ver doblado, para mi corazón, solo es un desgalado La tempestad, pasará, y al despertar solamente serás una plinga de lluvia Bueno, adiós Creo que ya no quiero andar contigo Y claro que sabes, porque te lo digo Porque como siempre, mirarte es la parte que mejor te sale No me lo confirmes, ya sé que te vale Y tienes razón, y quieres ganar Ya somos adultos, deja de jugar Te advierto Que le queda muy poco de bienes que cuentan Las cosas que haces, si dices, me afectan Y solo si son tus errores, me cuentan No, no, no No me pidas que me calle, que baje la voz Yo lo he dado todo por nosotros dos Y tú con mirada, no siento nada No, no me pidas que me calle, que te van a oír No me da la gana Solo te vengo a exigir Respeto O mejor Te dejo Otro error y punto Yo mejor Me alejo Te advierto Que le queda muy poco de bienes que cuentan Las cosas que haces, si dices, me afectan Y solo si son tus errores, me cuentan No, no, no No me pidas que me calle, que baje la voz Yo lo he dado todo por nosotros dos Y tú con mirada, pero no siento nada No, no me pidas que O te digo Que te van a oír Y me da la gana Solo te vengo a exigir Respeto O mejor Te dejo Otro error y punto Yo mejor Me alejo Otro error y punto Yo mejor ¿Cómo le haré? Para ser el único dueño de ese enorme corazón Que no tiene llenadera ni limite en el amor Que enamora y al final deja clavada una espina Eres mujer que se mete con el primero Que te llama la atención Te entregas a lo que sea y a con tu mala intención Eres hierba, venenosa, infectanza ¿Quién te pisa? Mejor es solo y me evito ese dolor Y tu boca hay en razón Para el amor no hay prisa No negaré que siempre me gustó tu cuerpo Y aún me provocas calor Pero no eres nada seria para darle contiguación Porque a cualquiera hipnotizas con tus caderas hermosas Ya para que estar siguiendo tu camino No vales mi obsesión Si no me tomas en cuenta pura mortificación Al fin que como tú hay muchas No batallo pa' esas cosas Me despido de esta triste situación Esto ya se terminó Me diste espinas por rosas Música 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 Mis últimas palabras Las tijas sonó momento Y no, no me arrepiento Ni retrocederé Música Me voy tranquilo Me voy tranquilo 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 Y sin odiarte Ya aunque me lastimaste Te deseo lo mejor Música Mis últimas palabras Las tijas sonó momento Y no, no me arrepiento Y no, no me arrepiento Ni retrocederé Me voy tranquilo Tranquilo Y sin odiarte Ya aunque me lastimaste Te deseo lo mejor Y si me quieres Odiar Mis últimas palabras Podrán causarte heridas Podrán causarte heridas Pero con las mentiras Te puedo ser un mal Música Me voy tranquilo Tranquilo Y sin odiarte Ya aunque me lastimaste Recordaré tu amor Son y Soto Y sus siete ranchos Música ¡Ay, hija! Música Y con las demás palabras Podrán causarte heridas Pero con las mentiras Te puedo ser un mal Me voy tranquilo Tranquilo Y sin odiarte Ya aunque me lastimaste Recordaré tu amor Probablemente Te llamé en la madrugada Y pidiendo te explicaciones El por qué hoy A ti soy nada Probablemente Me digan tus amistades Que me han visto fatal Que ni parezco el mismo de antes Y es muy probable Que me falte el orgullo Y salga a buscarte Probablemente Y disimulo No observarte Aunque me llenes los ojos Con esa belleza Que siempre me tuvo a tu ojo Probablemente Esto dure solo un tiempo O quizás sea permanente Me he tatuado tu recuerdo Y es que no logro olvidarte Me haces falta a cada paso Desearía que por lo menos Pensarás en reintentarlo Probablemente Solo sea cuestión de tiempo Para que caigas en cuenta Que necesitas mis besos Y que este amor no es desechado No se borran los momentos Y se veía tantas veces Dudo que te olvides Es eso Probablemente Esto solo está en mi mente Y todo lo nuestro Ya haya terminado Mucha, mucha, mucha Gracias Guadalajara Probablemente Y esto dure solo un tiempo O quizás sea permanente O quizás sea permanente Me he tatuado tu recuerdo Y es que no logro olvidarte Me haces falta a cada paso Desearía que por lo menos Pensarás en reintentarlo Pensarás en reintentarlo Probablemente Solo sea cuestión de tiempo Para que caigas en cuenta Que necesitas mis besos Y que este amor Y que este amor no es desechado No se borran los momentos Y se veía tantas veces Hubo que te olvides Es eso Probablemente Esto solo está en mi mente Si todo lo nuestro Ya haya terminado Me hubieras dicho Que no tenías ganas De enamorarte Y tal vez Te hubiera dicho Que por favor Buscaras en otra parte Y en vez De eso dijiste Que tú veías Esta vida conmigo Y como yo Si me miraba contigo Sin darme cuenta En tus palabras Creí Y así Caí Si hubieras sabido Que querías jugar Que esto solo era Una aventura más Me hubiera medido Y no hubiera entregado Todo de mi parte Y ahora que lo entiendo Es demasiado tarde Ya me lastimaste Si hubieras sabido Que querías jugar Que solo era objeto De tu intimidad Me hubiera guardado Los mejores besos Esos Que te daba Para alguien Sincera Que si le importaran Para otra persona Que si los valorara Si hubieras sabido Que querías jugar Que esto solo era Una aventura más Me hubiera medido Y no hubiera entregado Todo de mi parte Y ahora que lo entiendo Es demasiado tarde Ya me lastimaste Si hubieras sabido Que querías jugar Que solo era objeto De tu intimidad Me hubiera guardado Los mejores besos Esos Que te daba Para alguien Sincera Que si le importaran Para otra persona Que si los valorara Para otra persona Que si me valorara Muy buenas noches Guadalajara Hicimos algo muy especial Para todos ustedes Este tallito acústico Canciones del disco Canciones Que conocieron por redes sociales Esperemos que lo disfruten Para todos nuestros amigos Para todos los medios Para nuestros fans Y que mejor que estrenlo Aquí en Guadalajara Donde comenzó todo Y comenzamos Que esto que ya por nombre Me dejé llevar ¿Eso era María Cheño? Ah no, verdad Tú no tienes la culpa De lo que aquí pasó Se me fue de las manos Comencé a sentir amor Te debo una disculpa Y el culpable aquí soy Ya lo nuestro funciona Sin ser nada Sin amor Solo la atracción Y fue haciendo Y fue haciendo Nuestros momentos No me faltó Y la admisión Por tenerte Fue creciendo Se me olvidaba Que esta relación No es nada Y me dejé llevar Ay Diosito Algo muy especial Para todas las fans Yo sé que les gusta mucho Gracias por apoyarme De las redes sociales Hasta ahorita Gracias por siempre Ser para mí Todas las chulas Dicen que yo fui su amante Y que la adoré Y que le supliqué Que no se fuera de mi lado Y que le mandaba rosas De mes en mes Y que lamenta mucho usted Que el haberme dejado Me va a disculpar señora Pero no recuerdo Y discúlpeme el atrevimiento Pero nada siento ¿Quién es usted? ¿De dónde ha salido? Yo no soy aquel Aquel que jura haber herido ¿Quién es usted? Que yo no la recuerdo ¿Será que su traición Me clausuró ya la memoria Al corazón? Dicen que sus besos Fueron mi debilidad Y que caminamos juntos Y que me quito ser la mano ¿Quién es usted? ¿De dónde ha salido? ¿De dónde ha salido? Yo no soy aquel Aquel que jura haber herido ¿Quién es usted? Que yo no la recuerdo ¿Será que su traición ¿Será que su traición Le clausuró ya la memoria Al corazón? ¿Quién es usted? El día de hoy Desde nuestro ensayo Les cantamos esta bonita canción Para todos nuestros fans Porque ustedes la pidieron Me da mucha tristeza Ver cómo eres No es que lo exagere Nada te reprocho Nada te pregunto Solo si me quieres Yo sé Que hablando esto se arreglaría Más te mentiría Si te dudo algo Como por ejemplo Que no pasa nada Qué caro estoy pagando Haberme enamorado Taperidamente Y ese fue el detalle Yo no me daba cuenta De tus intenciones Poco a poco mataste Mis ilusiones Mientras tú jugabas Con otros brazos Y otra piel Y ahora resulta Que no quieres Que me aleje Que estás muy arrepentida Eso hubieras pensado Cuando de mí Te reías Qué caro estoy pagando El haberte conocido Intentar borrarte De mi mente Con alcohol Una banda Unas leves Un bucano Y un suspiro Serán los ingredientes Por olvidarme De tu amor Qué caro estoy pagando Por fijarme En tu belleza Es que no me daba cuenta Tú no tienes vergüenza Mucho menos Corazón Qué caro estoy pagando El haberte conocido Intentaré borrarte De mi mente Con alcohol Una banda Unas leves Un bucano Y un suspiro Serán los ingredientes Por olvidarme De tu amor Qué caro estoy pagando Por fijarme En tu belleza Es que no me daba cuenta Tú no tienes vergüenza Mucho menos Corazón Cago Cago De los temas Más importantes En la carrera De Tabamara Roma Diós Amigo masteraza Cago Dios O llamo Unes Amigo Como ustedes La conozco Cual adiós, donde ni siquiera hubo afecto, ni respeto, menos amor Yo solo soy la cuerda donde secas tus sueños, mi caros, el calor del pecado Por eso tu alto dolor, donde la pena tiene por morada, tu corazón, sin mi corazón Después de tantas lágrimas lloradas de darme, sin ti, es haber perdido nada Si piensas que sin ti voy a morir, hace tiempo que tu, ya no vives en mi Si piensas que me vas a ver doblado, para mi corazón, solo es un descalado La tempestad pasará, y al despertar solamente serás una pringa de lluvia Por eso cual dolor, hace tiempo que te fuiste Mi corazón te despidió Después de tantas lágrimas lloradas de darme, sin ti, es haber perdido nada Si piensas que sin ti voy a morir, hace tiempo que tu, ya no vives en mi Si piensas que me vas a ver doblado, para mi corazón, solo es un descalado La tempestad pasará, y al despertar solamente serás una pringa de lluvia Para mi corazón, solo es un descalado Creo, creo, que ya no quiero andar contigo, y claro que sabes porque te lo digo Porque como siempre, negarte es la parte, que mejor te sale No me lo confirmes, ya sé que te vale, y tienes razón, y quieres ganar Ya somos adultos, deja de jugar Te advierto Te advierto Que me queda muy poco de ver este cuento Las cosas que haces y dices me afectan Y solo si son tus errores me cuentan No, 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 no No me pidas que me calle, que baje la voz Yo le he dado todo por nosotros dos Y que con mirada te no siento nada No, no me pidas que me calme Que te van a oír Que te van a oír No me da la gana Solo te vengo a exigir Respeto O mejor Te dejo Otro error y punto Yo mejor Me alejo Te advierto Te advierto Que me queda muy poco de vida este cuento Las cosas que haces y dices me afectan Y solo si son tus errores me cuentan No, no, no No me pidas que me calle, que baje la voz Yo le he dado todo por nosotros dos Y que con mirada te no siento nada No, 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 no No me pidas que me calle, que te van a oír Que te van a oír Y me dan la gana Solo te vengo a exigir Respeto O mejor Te dejo Otro error y punto Yo mejor Me alejo Otro error y punto Yo mejor Como le haré para ser el único dueño De ese enorme corazón De ese enorme corazón Que no tiene llenadera Ni limite en el amor Que enamora y al final Deja clavada una espina Eres mujer que se mete con el primero Que te llama la atención Te entregas a lo que sea Te entregas a lo que sea Ya con tu mala intención Eres hierba Venenosa Infectanza ¿Quién te pisa? Mejor es solo Y me evito ese dolor Y tu boca Y en razón Para el amor No hay prisa Música No negaré que siempre me gustó tu cuerpo Y aún me provocas calor Pero no eres nada seria Para darle continuación Porque a cualquiera hipnotizas Con tus caderas hermosas Ya para que estar siguiendo tu camino No vales mi obsesión Si no me tomas en cuenta Pura mortificación Al fin que como tu hay muchas No batallo pa' esas cosas Música Me despido De esta triste situación Esto ya se terminó Me diste espinas por rosas Música 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 Mis últimas palabras Las tijeras Las tijeras sonó momento Y no, no me arrepiento Ni retrocederé Me voy tranquilo Tranquilo Y sin odiarte Y aunque me lastimaste Te deseo lo mejor Música 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 Continuaré mis últimas palabras, podrán causarte heridas, pero con las mentiras te puedo hacer un mal. Me voy tranquilo, tranquilo y sin obviarte, y aunque me lastimaste, recordaré tu amor. Tony Soto y sus siete ranchos. Y si me quieres odiar, por Dios que lo voy a aceptar, escúchame bien, escúchame. Ya no podemos continuar, mis últimas palabras podrán causarte heridas, pero con las mentiras te puedo hacer un mal. Me voy tranquilo, tranquilo y sin odiarte, y aunque me lastimaste, recordaré tu amor. Audiojungle. 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 Oye, oye, oye. Oye, oye. Oye, oye.